Y diferentes estudiantes de varias partes de nuestra región, de la región colombiana, perdón, llegaron a la capital del Valle para recibir algunas capacitaciones en temas estudiantiles. Pequeños de todas las regiones del país son protagonistas de una gran travesía llamada Esperticos. Me ha parecido una experiencia muy estupenda, enriquecedora porque he conocido más el manejo y el proceso de computadores para educar, así como la labor que estos miembros cumplen, tanto en la educación como en las partes más alegras de nuestro país. Actividad a cargo del programa Computadores para Educar, que busca crear a través de la tecnología, conciencia en el uso de las TIC, en lo ambiental y lo cultural. Enseñar a los estudiantes con programas educativos, como los ejemplos de los juegos que aparecen en las tablas o en los computadores que ellos mismos entregan y les dan una buena educación a los niños, pero también les enseñan a los profesores cómo usarlos y cómo enseñar a los niños a hacerlo. Entre risas y diversión, los pequeños disfrutaron los frutos de sus ingenios, en donde se apropiaron de nuevas tecnologías y compartieron con otros. ¡Vamos, vamos! Ayudan a entregar a varias gente de diferentes municipios y podemos divertirnos un rato. Gracias a sus ideas tecnológicas, ecológicas e innovadoras, hoy son destacados por su buen uso en las TIC. Quiero agradecerles a Computadores porque la verdad es que la pasé súper, no creo que yo sola, sino que los demás también. Ahora el objetivo de Esperticos es que estos pequeños enseñen a otros que la tecnología es su aliada.